Hay varias cosas nuevas con respecto al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Por un lado, Guzmán pretende demostrar que no recibe buen trato en prisión y para ello solicitó la entrega de videos de vigilancia en el interior de la cárcel. Por otra parte, el presidente Enrique Peña Nieto se muestra firme con la intención de deportarlo, pero hay más sobre El Chapo, como nos dice Atsiri Cárdenas desde Guadalajara. En medio de sus férreas disputas legales por evitar su extradición, Joaquín Guzmán ahora lucha por que se entreguen videos de vigilancia para demostrar su incomunicación, una petición que un juzgado federal en Chihuahua le negó. Quizás nublando el rostro de las personas que participan para darle, es un ejercicio de ponderación, darle mayor peso quizás deberían de darle, aunque en este caso se la niegan. De acuerdo con el profesor Guillermo Cepeda, especialista en política penitenciaria, las autoridades debieron autorizarlo por ser un derecho fundamental y no subir una fotografía de él con un custodio detrás, que el secretario de Gobernación compartió en su Twitter tras rumores de una tercera fuga. Si lo tuviera la credibilidad no se necesitaría dar pruebas fehacientes a través de imágenes. A El Chapo también le negaron inspeccionar su reclusión en el penal federal de Ciudad Juárez. El protocolo que le están determinando a él no sé por qué, con qué finalidad lo hagan. Nosotros esperamos que cambie esta situación. En una entrevista hecha por The Washington Post, Eduardo Guerrero, responsable de prevención y readaptación social de centros penitenciarios, dijo que Guzmán no es torturado, segregado ni violentado en sus derechos humanos. En tanto, el presidente mexicano confirmó sus esfuerzos por entregarlo a Estados Unidos. Lo que está detrás de todo este proceso legal es una voluntad. Con este procedimiento legal el gobierno demuestra la clara y firme intención de extraditarlo, dice Peña en Estados Unidos en medio de otra demanda de amparo de Guzmán por presunta tortura y malos tratos. Frente a la negativa de inspeccionar su celda y de entregarle los videos de vigilancia, otro tribunal federal también con sede en Chihuahua recién autorizó realizar una inspección ocular en la celda del Chapo Guzmán este próximo miércoles y acudirá personal del juzgado. En Jalisco, México, Atsiri Cárdenas Camarena, Univisión.